Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo reponen también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieres pasar por ahí dale like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más lista de reproducción tenemos una lista de reproducción de Dayanara por este lado o este lado te voy a estar dejando esa lista de reproducción tenemos varias reacciones hechas de ella ya en el canal por supuesto así que si quieres pasarte por ahí eso estás pasando por primera vez por acá tenemos una lista de reproducción previa y bueno tenemos acá a Dayanara con Kuno vamos a ver qué onda tenemos la canción que se llama el ganado vamos a darle play vamos a ver qué onda me trae algo ya la melodía me trae algo a otra canción no sé a cuál chicos me recuerdo medio como el déjà vu qué bonita por favor se ve preciosa se ve súper preciosa será será uno cantando uno cantando solo participación visual porque yo ya reaccionó a Kuno y en su momento cantaba muy feo muy feo pero bueno yo tengo ese sincero chicos tengo ese sincero pero bueno vamos a darle play se nota que algo me ha cambiado me ha quedado en el pasado ya no me invitan a la fiesta está como en un están bailes que está atrás no está como te fuiste para otra cosa chicos qué bonita que está por favor se ve súper preciosa me dijeron que ya fue un modelo y también con la cara que tiene la desgraciada desgraciada no en el mal plan sino que si es que es desgraciado la cara que tiene de que llegaste espantaste al ganado ya dejé el bosque y la cerveza es que no me interesa buen sonido movidongo eso está súper bueno todavía tengo la intriga de Kuno que va a ser Kuno si va a solo participar o va a cantar también bueno por motivos de copyright tengo que cortar chicos cada 8 segundos si no no puedo reaccionar así que espero sepan entender y tengan en cuenta eso no sé qué hiciste en mi cabeza uy sojasos me imaginé un par de ustedes con esta canción me imaginé a muchos con esta canción bueno ya lo conozco porque lo vi en varios vídeos y ya me dijeron que anda y ya vi un montón de vídeos en youtube de lo que fue fue no sé si es todavía el fenómeno de uno con la camina caminata no sé cómo se llamaba que todos hacían y esas cositas malas te hablan de mí te lo aseguro que yo sí fui ay desgraciado no yo no fui si fui querido si fui y cuál es bueno está bien una canción más sincera no una canción más sincera me refiero a la letra está copado está copado tener letra más sincera no a mí personalmente me gusta eso la misma que tú conociste en puta cana baby un tripcito a Cancún puti vuelta en Tulum escapadita España besitos no sé si es como cantar 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 como más hablado no más hablado un besito desde España mmm eso no si te cuentan por ahí bueno lo que yo escuché anteriormente hace un tiempo pasó escrito por lo menos tiene un poquito más de onda no quiero decir que es una voz les falta mucho estudio ella sí me encanta la voz me encanta todo tiene muchos recursos vocales y todo pero él no está mal no está mal es como que si lo escucho lo escucho una vez la parte que uno está cool pero no como para escuchar una canción entera de él soy sincero perdón para los fans de él pero bueno perdón perdón señor kuno pero estoy esperando que cante ella porque me hace olvidar lo que escuché antes sinceramente me van a matar muchos pero sincero estuvo bien en la 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 versión con el verso de él pero prefiero escuchar a la llenar a personalmente no está tan ahí como picando todo el tiempo hace que las personas se sientan esa parte creo que van a ser muchos tiktok con esto porque es para tiktok siento que es muy tiktok esta parte de la canción que creo lo pueden hacer súper viral no es muy arriba y es como combina una actuada para los fines de semana mira bien que y si te dice que me que le va a poner desgraciado de uno desgraciado que estás haciendo cositas malas marcando eso no cositas malas como que o lo duerme o lo emborracha o no sé rompe corazones eres vengadora tú eres de las mías ya no te enamoras no te hagas que hicieron como una equis como lo lo joder joder Eres pecadora Ya tú no eres presa Eres cazadora Te extraño la joda Los pana La farra Los fin de semana Bueno, no está Quiero decir que no está mal Sé que Kuno no canta Sé que Kuno no canta Con toda mi sinceridad mía, mía Este, no canta Creo que se está esforzando un poco Pero le falta un poco Un poco más Más de esfuerzo Bastante más de esfuerzo Rallenara Me encanta su voz Me encanta lo que hace musicalmente La canción está súper arriba Está muy bien El videoclip me gusta Un videoclip sencillito Pero tiene mucha calidad, ¿no? Eso está súper bueno Y hace como La letra de la canción está perra Hay que ser súper sincero La letra de la canción está súper perra Y creo que eso va a llamar demasiado la atención ¿Vos querías estar solita? ¿Vos querías más libertad? Lo hicimos cagar ¿Qué? Tú me conociste así Y si cositas malas Te hablan de mí Te lo aseguro que yo sirvié ¿Vos querías? Ellos le hicieron cagar Y están saltando en una pata, chicos Bueno, capaz que no le hicieron cagar Lo durvieron nomás ¿No? Como un poco raro si lo matan No, no tan... Mirad un poquito de cosas Si ya sabes como soy, pa que me invitas Ecuador en la casa ¿Culo de donde es? ¿Culo es mexicano? ¿No? México presente Dime lo culo El fin de cabo La fiesta, no puedo ir a la fiesta, bueno, traigo la fiesta a la casa Así lo hizo, literalmente Ponele, ponele Quiere una relación distinta, la tiene A bancársela A bancársela, chicos No me invitan a la fiesta Desde que llegaste y espantaste al ganar A la madre A mí la canción, sí Ok, ok Me gustó, voy a ser sincero, me gustó la canción Suena bien, Dayanara suena súper bien siempre Tiene una voz muy bonita Me gusta el cracking que tiene, ese quiebrecito Ya por naturaleza en su voz Me gusta muchísimo, el sonido está muy bien Es muy arriba, una letra de la canción Me gusta porque es una canción divertida Está súper bueno y creo que va a sonar demasiado esta canción La parte de Kuno, como les dije No es que me desagradó completamente Ya había escuchado una canción de él hace un tiempo Y eso sí que me dejó con un mal sabor de oído Literalmente Está escuchable Pero tampoco la pavada Está decente Pero no es lo mejor Así que nada, comentenme ustedes qué opinan Sinceramente En los comentarios No es que yo esté tirándole hate a Kuno Ni nada por el estilo Sé que él hace otro tipo de contenido Lo felicito completamente Creo que picando piedras Se llega a lo que uno quiere Así que nada, me gusta que lo tengan en cuenta Artistas como en este caso de Yanara Hay otros artistas que no lo han hecho cantar Pero Cantar No lo han hecho participar De los videoclips Así que comentenme qué les pareció Dejen en los comentarios Besotes, abrazos Nos vemos en las próximas